¿Estás grabando? Recuerda todo. No te molesta, pues mala mía, así es mi vida, no, 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 es solo mía, no importa lo que digas, en el fondo me quiero y por eso me imitan, estabas en el party y te encontré, yo no sabía que venías con él, te me pusiste cerca, me abriste la puerta, tu novio se descuidó y ahí entré. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé, aquí estoy yo, yo, mala mía, si te tumbe el plan con él, aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé, aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver. ¿Cómo dice? Me besé a tu novia, mala mía, me pasé de trago, mala mía, me cagué en el party, mala mía, siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía, tú no la viva, no, 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 si te molesta, pues mala mía, así es mi vida, na, 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 es solo mía. No importa lo que digas, en el fondo me quieres y por eso me imitas. Gracias. 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 Gracias.